Aproximadamente desde el 17 de enero estamos protestando por las inconformidades que tiene la comunidad de Cantagallo hacia el sector petrolero, en este caso hacia el campo del municipio de Cantagallo. Estamos protestando porque Ecopetrol nos sigue desplazando laboralmente. Ecopetrol por mucho tiempo, hace aproximadamente 20 años, le estamos diciendo a Ecopetrol de la incursión laboral en sus instalaciones. Ecopetrol antes hace lo contrario, nos desplaza laboralmente trayéndonos personal de otros campos hacia el municipio. También le hacemos un llamado a atención a Ecopetrol porque hoy nos quita el gas a nosotros, a la comunidad de Cantagallo y a la comunidad de San Pablo y pretende Ecopetrol así pasar por encima de las comunidades. Hacemos el llamado a Ecopetrol que valore el tema y que lo que está haciendo, incumpliendo los decretos, las leyes, los derechos fundamentales que hoy nos acobian a nosotros los cantagalleros, los incumple, los pasan por encima, no nos respetan porque eso es lo que vemos desde el municipio de Cantagallo. Hoy nuevamente Ecopetrol sigue maltratando las comunidades en lo ancho y largo del territorio nacional. Estamos hoy en el municipio de Cantagallo, sur de Bolívar y Ecopetrol pretende desplazar la mano de obra local. Ecopetrol le trae a la comunidad de Cantagallo trabajadores foráneos y le niega la posibilidad y las oportunidades para que los jóvenes de este territorio realmente puedan desarrollarse en la industria petrolera. Les niega la oportunidad al pueblo de Cantagallo para el crecimiento y el desarrollo. Después de más de seis días de paro, la respuesta hoy de Ecopetrol es quitarle el gas domiciliario a las comunidades, a la comunidad de Cantagallo y a la comunidad de San Pablo. Esa es la respuesta que da Ecopetrol frente a las justas pretensiones de las comunidades. Es quitarle el gas domiciliario a las comunidades, violando incluso el derecho internacional humanitario. Ecopetrol les niega la posibilidad de comer las comunidades de Cantagallo. Le exigimos a Ecopetrol que ponga voluntad, le pedimos a la alcaldía municipal que continúe apoyando a su pueblo entero, le pedimos a la gobernación del Bolívar y le pedimos a todo el país en general que nos pronunciemos ante esta violación de derechos humanos que hoy está nuevamente haciendo Ecopetrol contra el pueblo y en esta ocasión de Cantagallo, el sur de Bolívar.